Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Gustavo, que los cumplas feliz. Que la suerte te acompañe, que los cumplas feliz. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol. Yo no me banco el dolor, que me cargan en la espalda. Desviértanse de una vez y no me hagan a mí, sentiendo que no se bancan. Conectense de una vez y van a ver que es posible. Desviértanse de una vez, algo hay que volver a hacer en este punto o lugar. Alguna vez en la vida, amor, vamos a volver a hablar. Hay que volver a empezar, hay que volver a soñar. Hay que volver a sentir que no se puede vivir sin el sapo que abrazar. El odio me hace sentir a los retinos de siempre, pero yo puedo cambiar. El odio por libertad también me asusta y me pierde. Hay que volver a empezar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar, el lugar. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. El odio por libertad también me asusta y me pierde. Gracias.